Podría contar muchas cosas de 2016. Han habido momentos muy difíciles, pero también felices. El año no empezó nada bien. Mi vida se estaba llenando de cosas inútiles. Mi tiempo lo acaparaban cosas que no me reportaban nada. Descuidé las cosas importantes. Caí en un bucle de autodestrucción. Hasta que mi cuerpo dijo, basta. Caí enferma. Apenas podía comer. Me pasaba los días llorando y con ansiedad. Hasta que llegó el día. El día en que decidí acabar con todo. El día en el que empecé a pensar en mí. Decidí cambiar de vida. Cerré todo contacto con mi vieja vida. Me independicé. Volví a recuperar el apetito. Me fui de viaje. Me abrí un canal de YouTube. Aprendí de mis errores y di importancia a las cosas que de verdad la tienen. Y lo más importante de todo, recuperé mi sonrisa. Gracias por acordaros de mí aún estando a miles de kilómetros. Gracias por ser mis amigos. Gracias por ser mi familia. Gracias por cuidarme y quererme como nunca nadie lo había hecho. Así que solo diré una cosa más. Adiós 2016. Y bienvenido seas 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!